Ángel Delgado y su hermana Libertad se animaron también a venir a Citex y ser parte del programa Lea América. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a Citex? Llegué, soy el tercero mejor de mi curso, pero quería lograr el cometido de ser el primero de mi curso y del colegio. ¿En qué materia quizás tenías alguna dificultad? ¿Por qué no podías ser el primer lugar en el colegio? La dificultad era que tenía poca lectura, no podía leer rápido, pero mediante este programa me ayudó a leer, a resumir los temas. ¿Con cuántas palabras iniciaste el programa y con cuántas te estás graduando? Inicié con 80 palabras y me estoy graduando con 875 palabras. ¿En qué tiempo? En un minuto. En un minuto, qué sorprendente realmente. Libertad, ¿cómo te ha ido con el programa Lea América? A mí me fue muy bien, porque me ayudó mucho a comprender más, porque no podía comprender mucho en la lectura. ¿Y en qué materia tenías algunas tropiezas en el colegio? Podría ser el lenguaje, porque bajaba mucho, a veces subía. ¿Cómo recomendarías a las personas que todavía no conocen Citexte que puedan ser parte del programa Lea América? Yo les recomendaría a que busquen este instituto, ya que les serviría mucho a los que no pueden comprender o leer más rápido. Que les vaya muy bien, chicos. Felicidades a ambos. El conocimiento no se detiene, nosotros tampoco. IQ Max, inteligencia al máximo para los que creen y para los que crean.